Ahora nos ponemos sobre la mesa con el camarada Cristian Jiménez. Sobre la silla. Eso veo. Buenas tardes, don Cristian. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tenemos? Bueno, los funcionarios a la calle, de que ustedes hablaron sobre esto ayer, pero es importante matizar algunas cosas. Se ha hablado mucho de un presidente solo, con funcionarios que evaden sus responsabilidades o no están a la altura de sus responsabilidades. Pero lo de ayer tiene diferentes lecturas. Lo importante es que se acerquen a los ciudadanos. Eso siempre debe hacerse. Ahora, cuando se hace en un contexto en que la campaña, lamentablemente, ya ha despegado, alguna gente lo justifica. O sea, había hasta un editorial de periódico justificando una campaña electoral en un gobierno que no llega a los dos años. Pero ahora todo tiene la mirada desde el punto de vista electoral. Los funcionarios salen y evidentemente que el contexto es de campaña electoral. Se pudieron ver hasta una suerte de asambleas, donde perremaístas, claro, pedían empleos. Algunos ciudadanos estaban reclamando obras para sus comunidades. Y por el otro lado, los levantamientos. El presidente hizo alusión a levantamientos por provincias. Los levantamientos se vienen haciendo desde el interregno, cuando el gobierno ganó ese espacio para la instalación de gobierno. Luego se han hecho consejos de gobierno en provincias. El presidente ha recibido a comisionados de provincias también en el Palacio Nacional. Lo que quiere decir que los levantamientos, de alguna manera, se han venido haciendo. Cristian, tienen que ir con tractores para llevarse los furgones de propuestas que van a levantar ahí. Unos tractores, porque los compañeros de los partidos siempre se les atrasan muchas cosas. Ese es un tema. Las comunidades. Ese es un tema porque las necesidades están identificadas. Se saben las olas que están con retraso. Entonces, ese ánimo del presidente de que hagan el levantamiento, yo creo que en el fondo es que se pongan a la altura de sus responsabilidades y que den la cara. Porque también hay mucha gente que va de lado. El presidente siempre da el pecho. Se va a desgastar. No es posible pasarse cuatro años en vez de los ministros y directores generales asumir tareas de Estado, que el presidente esté asumiendo las funciones de los ministros y directores generales, incluso de aquellos que se portan mal. Incluso gente que tiene ya problemas. Entonces, no puede ser al revés. Pero si los gobiernos locales y las autoridades locales funcionaran en todas las provincias, yo creo que nosotros no podríamos volar todos esos procedimientos que siempre se han hecho. No hay necesidad, claro. Yo creo que es que cada quien cumpla con sus responsabilidades. Porque va a tener un matiz muy electoral y ya se vio en la salida del domingo. Se vio. Claro, por el otro lado, los partidos de oposición están en plena campaña también hace tiempo. El presidente Danilo Medina. Don Cristian, yo me pregunto, discúlame que le interrumpa. Un proyecto político que es electo por el pueblo, ya deja de ser proyecto político por sus propuestas. Se supone que lo que ellos están levantando hoy se vieron levantado hace 24 meses. Y lo hicieron porque ellos hacían propuestas. Ahora, ¿usted sabe cuál ha sido el problema? Que se han pasado los años criticando al gobierno anterior y no han desarrollado ninguno, ninguno de los proyectos que presentaron al pueblo para dar soluciones. Ese es el problema. Yo creo que en la campaña se hicieron las propuestas. Y dije que en ese tránsito de asumir el poder, los tres meses, la transición, también se hicieron otros levantamientos. Luego el gobierno asume y hace otros levantamientos. Y eso es lo que provoca desesperación en la gente. Ahora, también desde la oposición, yo creo que es importante señalar errores al gobierno. Pero cuando tú te pasas 20 años, luego le quieres decir al que tiene año y medio lo que tiene que hacer, también es un problema. Yo creo que al gobierno hay que señalarle los males, pero no el que falla, por ejemplo, en seguridad ciudadana, decirle después de 20 años, decirle al gobierno lo que hay que hacer. No, porque... El que falla en temas... Pero no es diciéndole lo que hay que hacer. El que falla en temas de educación, decirle lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer solo lo puede hacer el gobierno. No es eso. Porque, por ejemplo, yo le puedo poner algún ejemplo. sin que esto sirviera como una campaña particular. El Servicio Nacional de Salud, el SENASA, instauró en el exterior la oportunidad de que los dominicanos tengan el Seguro Nacional de Salud. E inauguró oficinas. Si todos y cada uno de los funcionarios del gobierno o en su gran mayoría hicieran lo que usted está diciendo que deben hacer, asumir sus responsabilidades y en vez de llevarle problema al presidente le lleven y aporten soluciones, la cosa se suaviza. Porque no es diciéndole a ellos lo que ellos tienen que hacer. Es diciéndole cómo pueden mejorar las cosas que nosotros dejamos bien y que pueden continuarse. Por ejemplo, como lo que Grimer expresaba. Lo que pasa es lo siguiente. Una casualidad es que uno cuestiona el manejo sobre la situación económica, digamos. Y otra es que se le quiera decir a un gobierno mira, nosotros le estamos diciendo lo que hay que hacer y no se lleva a nosotros. Porque yo he escuchado ese tipo de discurso. Entonces al gobierno hay que señalarle y es importante ese equilibrio, ese contrapeso. Pero la campaña despegó y de repente lo que uno escucha son discursos diciendo lo que hay que hacer en áreas donde otros fracasaron. Gente que fracasó y vuelve a la seguridad ciudadana, a la situación de la policía, a la situación de la educación. Entonces ese es el problema de la campaña extemporánea. Nosotros deberíamos estar... De parte y parte, Cristian. Sí, de parte y parte. Porque las juntas electorales, no me refiero a esta solamente, no han podido aplicar la ley de control de lo que tiene que ver con las campañas a destiempo. No han podido nunca. Ese es un tema. Pero también los partidos tratan de invalidar a la Junta, de chantajear a la Junta. Y de desafiarla. Sí, la desafían, la chantajean. Luego dicen, mira, ustedes tienen que acomodarnos, ustedes tienen que ajustarse a nosotros. Nosotros somos los actores. Y no, hay una ley electoral que hay que cumplir. Y en eso sí se ponen de acuerdo los partidos. Aunque uno los vea matándose, como se dice popularmente. Pero para presionar, cuestionar, tratar de invalidar a la Junta, luego no perdí las elecciones, sino que la Junta fue débil con el otro. En eso sí se ponen de acuerdo. En la vagabundería se ponen de acuerdo. Y eso es lamentable. La ley electoral, la ley de régimen de partidos, o la ley de partidos y de régimen electoral, se va a aprobar cercana a las elecciones. Y van a decir otra vez que son las leyes posibles. Porque esa es la actitud de los partidos. Esa es la irresponsabilidad de los partidos. En términos de la propaganda política, yo creo que la ley es bastante clara. O sea, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el plazo? Pero aquí, en este país, hoy asume un presidente y ya mañana está en campaña. Eso es así. En nombre de lo que son las funciones del Estado y así se ha hecho. Y se ha hecho siempre, lamentablemente. Por eso, el gran recorrido que ha tenido, por supuesto, la ley de partidos y la Junta Central Electoral que parece que falta carácter. Y siempre lo es. Ahora, un apuntalamiento a lo que tú abordas desde el principio. ¿Cómo se convierte un encuentro de un funcionario que va a las bases de su partido y no a las bases de la sociedad? ¿Por qué? Como funcionario que está. Entonces, debe ser como funcionario. No debe ser como funcionario si es para ir a las bases de su partido. Debe ser como funcionario si es para mejorar la gestión. Ah, pero entonces, cuando se produzca la arenga de reelección, ¿a quién le están diciendo? ¿Al funcionario o al dirigente de su partido? Son dos cosas diferentes. Al dirigente del partido. Eso es lo lamentable y por eso hablo de la precipitación de la campaña. Finalmente, me faltan algunos detalles de eso, pero el tiempo ya concluye. La autoridad nacional tiene que asumir la tarea que le da la ley de migración. Tiene que asumirla. Extranjeros indocumentados tiene que aplicar la ley. Lo que no puede hacer el gobierno es actuar por coyuntura, de forma reactiva, y dejar que gente que levante ocho banderas diga que está actuando en representación del pueblo dominicano o de los residentes de un lugar y se pongan a presionar a ciudadanos que pudieran estar en condición de ilegal o legal. Lo que se ha visto en los últimos días no es bueno. No es verdad que son los residentes del proyecto de la ciudad Juan Bosch. Son los ciudadanos que vivimos en la frontera desafiando con ocho banderas a los ciudadanos haitianos que están de aquel lado. Entonces, que la autoridad la asuma y que otros no puedan asumir mi representación por la de diferentes sectores. Ciudadanos extranjeros indocumentados fuera del país, pero dejemos de ser reactivos, que se deje esa parafernalia y esa actuación de bulto cuando se da alguna situación en el país. Y eso es lamentable. No, pero eso es grave. Usted le dijo bultero al gobierno. ¿Perdón? Usted le dijo bultero al gobierno. Gracias. Gracias.